... 11 minutos han pasado a la hora 15, seguimos con Javier Gentilini que es legislador porteño por el Frente Renovador, por el partido de masa, porque viste que Frente Renovador, Frente para la Victoria, es como que empieza a ser un poco... A veces es difícil para la gente, la identificación política en términos de referentes y espacios políticos. ¿Por qué? Porque la política de la Argentina, como en todos lados, está hiper personalizada desde el punto de vista de la representación. Es decir, cuando vos, por ejemplo, vas a tratar de establecer vía encuestas cuál es el nivel de identificación política que la gente tiene, no con personas, sino con espacios, es absolutamente baja. Estamos ahí como, no sé, más de la mitad de la gente no tiene identificación política. ¿Por qué seguimos votando nombres? Por esto que te digo, digamos, desde hace décadas el sistema de representación política se ha ido concentrando en las personas, en las referencias personales, ¿está? Y al mismo tiempo se ha ido desustanciando, ha ido perdiendo entidad el tema de los espacios políticos, sus programas, su orientación ideológica. Y esto, en la medida que se pierde de la perspectiva de la gente, también habilita a que los personajes de la política puedan ir de un lado para el otro sin mayor problema, porque, bueno, cuando la cuestión no pasa por lo ideológico o por lo programático, sino que pasa más que nada, producen o se habilitan ese tipo de movimientos. Ahora, Javier, ¿qué nos pasa? Lo cual no es bueno. Ahí, si querés, tenés parte de la autocrítica. Parte de la autocrítica es cómo se logra vincular la referencia personal, si se quiere, en función de que se encarna en alguien o se encarna en determinada gente de una propuesta, con, bueno, ¿de qué propuesta estamos hablando? ¿De qué programa estamos hablando? ¿De qué orientación estratégica? ¿De qué orientación ideológica? Miremos, por ejemplo, el macrismo. El macrismo agarra y tiene un discurso absolutamente light que vos no sabés, en definitiva, o no podrías establecer a ciencia cierta si no es que tenés formación política o conocés mucho esta gente a qué responde. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en realidad lo que se dice, bueno, estamos por el diálogo, bueno, estamos por el cambio, bueno, vamos juntos. Que no son políticos. Son todas cosas, viste... ¿Por qué ellos se presentan como, no, yo no soy político, yo llegué a la política? Entraron a la política. Claro, ¿por qué esa idea de despolitizar, por así decirlo? Porque como a la Argentina no le viene yendo bien desde hace décadas, en líneas generales a la Argentina no le viene bien su proceso como país desde hace décadas. Y esto la gente, si bien no tiene claro por qué es, porque justamente lo ideológico ha ido perdiendo, digamos, mucho terreno, hay poca justificación o explicación política desde el punto de vista programático, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista del mediano y del largo plazo. Entonces, el macrismo ha tratado de explotar y lo ha hecho bastante bien desde el punto de vista del marketing y la comunicación, ese costado antipolítica. Esto que sucede, que está sucediendo en el mundo, el macrismo también es un emergente, no nuevo, guarda porque es algo que en la Ciudad de Buenos Aires ya viene sucediendo hace rato. Macri aparece como alguien que viene por fuera de la política, si bien se ha ido empoderando con cosas que tienen que ver con la política. El mundo del fútbol está relacionadísimo con el tema de la política. Y en realidad la cuestión hoy pasa fundamentalmente por el nivel de reconocimiento público. Es decir, ¿cómo se construye, digamos, el personaje en el mundo de la política sobre la base del reconocimiento público? Macri lo hizo, ¿con qué? Todos lo sabemos, con su gestión en boca. Macri era un empresario. De ahí, digamos, más o menos conocido. ¿Era un empresario o el hijo de un empresario? Era el hijo de un empresario, muy bien. No, y era un empresario. Está muy bien la corrección, aunque él lo fuera, pero él, ¿qué referencia tenía? Portación de apellido tenía. Hasta ese momento tenía portación de apellido. Era un apellido relativamente conocido en el mundo de lo empresario, pero con un nivel de conocimiento público que obviamente es mucho más bajo que el que tiene desde hace algunos años. De ahí, con ese empoderamiento en el campo de lo económico, diría Bourdieu, pasa, digamos, al campo de lo social. ¿Día qué? A acumular en el campo de lo social en términos de reconocimiento público. Día boca. La gestión exitosa en boca es obviamente lo que lo catapulta a Macri y a la posibilidad de generar representación. Javier, me voy a meter en un tema complejo. Sí. Recontra complejo. ¿Puede un tipo que nunca en su vida tuvo una necesidad entender lo que es una necesidad? Podría. Podría. Digamos, no es... Porque si no... Porque esa es mi mayor... Yo te voy a cantar la posta. O a todo el mundo se lo voy a... Mi posta. A mí lo que me pasa con Macri, que capaz que es una barrera que dentro de un par de años la pueda pasar, es que yo no entiendo eso de un tipo que siempre tuvo la vida totalmente resuelta desde el día que nació hasta hoy, pueda entender de verdad, de verdad, en el lugar a los tipos que tuvieron necesidades. Que tampoco estoy queriendo decir que nos tiene que gobernar un pobre. No estoy queriendo decir... Porque tampoco me voy a poner en esa demagogia barata de nos tiene que... ¿A quién ponemos de presidente? Al tipo más pobre, pongamos. No, no, no es esa cuestión. Hay una preparación, yo lo entiendo. Pero a mí me pasa eso con Macri, que no logro entender cómo un tipo que tuvo siempre la vida resuelta puede comprender y tener esa sensibilidad que para mí tiene que tener en un país donde tener 35% de pobre. Porque no es que el tipo está gobernando Suiza. Sí, son condicionantes pero no son determinantes. ¿Qué quiero decir? Puede que tenga más dificultades producto de no haber tenido un contacto directo con situaciones por ejemplo como las que vos estás planteando. Pero hay contraejemplos y voy a ir a uno muy fácil. Perón no era alguien que hubiera surgido de los tratos digamos más postergados de la sociedad. Era claramente alguien de extracción media, de clase media. Sí. Pero lo que te estoy diciendo es que si no caemos rápidamente en un análisis de carácter clasista como se diría teóricamente que la situación social y económica te condiciona o te determina mejor dicho en términos del pensamiento ideológico y no es así. Digamos que haya condiciones económicas y sociales que te pueden ofrecer más dificultades como para tener una comprensión más cabal de lo que es el conjunto de la fisonomía social de la Argentina que es multifragmentada digamos que no es digamos muy homogénea lo podemos aceptar pero que eso lo determine o lo imposibilite de poder comprender que es lo que hace falta a mí me parece que no. ¿Por qué? Porque yo no haría una conexión directa entre situación Por eso yo te conté bien qué es lo que me suceda a mí. Claro, pero ahí sí podemos discutir. No es que la situación social de origen te determina a arrastrar a lo largo de toda tu vida una determinada orientación ideológica no necesariamente lo cual es peor en el caso Macri porque así lo estaríamos casi disculpando ¿estamos? Ah, producto de que él no tuvo una experiencia al respecto de situaciones digamos no cómodas económicamente Pero, Jojo, yo no digo que un tipo que viene de cuna de oro no pueda ser un buen líder no pueda ser un buen empresario no pueda ser un buen amigo no estoy yendo a eso voy a otro punto voy a me cuesta entender que un tipo con esas características pueda entender lo que necesita un país como este que tiene 35% de pobre o sea eso me cuesta a ver porque por ahí me puede decir no, pero Macri de pendejo no sé fue al Nacional Buenos Aires paraba con con pibe que iban a llevar Fidio a las Villas fue al Newman dame dame algunas cosas que me marquen que el tipo por ahí de chico logró o intentó ver que dentro de 40 años él quería algo 30 años él quería algo y lo fue construyendo vos sentís que no tuvo esquina que siempre se junta a mitad de cuadra no, a ver yo siento como que el tipo puede ser brillante en algunas cosas pero para mí como líder político se necesita un poco más de roce de eso pero yo creo que el problema fundamental pasa por lo ideológico un tipo que nunca se tomó un colectivo ¿cómo carajo va a entender al que está esperando el colectivo? es más difícil es más difícil si hay un elemento humano que es la sensibilidad claro que la verdad que no sé si se lo tiene o no hasta ahora en su gestión no lo ha demostrado pero bueno, pará, pará yo por eso me refiero pasó un 25% y veo que el tipo no tiene esa sensibilidad porque insisto él gobernó la capital donde gobernás abundancia pero tienen el problema es de concepción ellos tienen una concepción que va a contraperos de lo que la Argentina necesita y ahí tenemos que ser muy claros o lo que las mayorías necesitan es que eso tiene que ver con las eso tiene que ver con las mayorías digamos el problema de la Argentina centralmente para mí está en cuál es su modelo productivo y cómo se relaciona con el mundo desde el punto de vista económico si la Argentina insiste como fue antes de la crisis del 29-30 digamos que era un país básicamente de característica agroexportador si la Argentina insiste en esa apuesta estratégica es obvio que este es un país para mucho menos gente de la gente que existe ¿por qué? y porque el esquema agro-minero-exportador que es hoy el perfil fundamental del modelo productivo en la Argentina deja fuera a un porcentaje amplísimo de la gente que luego obviamente para que no se muera de hambre la tenés que mantener a través de toda la batería de medidas de carácter asistencial o de contención social que este gobierno también lleva adelante y por el mismo motivo entonces el problema para mí claramente de concepción ellos piensan que la Argentina se tiene que insertar en el mundo como un país proveedor básicamente de commodities es decir de productos primarios que hoy pasan básicamente por el tema agropecuario puede que tenga algún revestimiento de carácter agroindustrial como a ellos les gusta decir y por el otro lado con el extractivismo minero punto este es el esquema productivo de la Argentina ahí estamos fritos ahora esto no es nuevo ojo el problema que ya estamos viendo una fase bastante terminal de un proceso que arranca con la dictadura a mediados de la década de los 70 donde se comienza a desarmar el andamiaje industrial o semiindustrial de la Argentina es decir los cientos de miles de emprendimientos pequeños y medianos que hacían digamos esa característica industrial que hasta incluso la Argentina la distinguía dentro de Latinoamérica digamos y en décadas anteriores incluso la Argentina nada más que Brasil lo que pasa que luego como la Argentina estaba si queremos en la década del 50 luego de la caída de Perón en la década del 60 con un proceso inercial si queremos seguía pero inercialmente ahí Brasil nos pasa por arriba que estaba aplicándose mucho digamos a su desarrollo industrial y a partir y a partir del golpe del 76 de la dictadura por eso lo de la baña cuando dice bueno cuando la baña dice ojo que acá hay un parangón entre esta política y la política de la dictadura y la política de Cavallo en realidad la de Menem ¿a qué se está refiriendo? a los dos momentos donde la Argentina agresivamente se puso a destruir digamos su base industrial y semiindustrial o semiindustrial si queremos y ahí es donde se conecta el macrismo porque cuando vos lo escuchás a cada uno de los referentes económicos principales de este gobierno al respecto de por dónde se sale por dónde se sale dicen bueno nosotros tenemos que generar determinadas condiciones para que vengan inversiones siempre se apuesta al tema de la inversión externa directa y el punto ahí más allá de la discusión al respecto de hasta dónde es bueno el hecho de que un país se juegue fundamentalmente inversiones externas que desde ya que es absolutamente discutible esto a dónde están esperadas las inversiones a dónde van las inversiones esperadas independientemente de cuánto de cuánto llegue a la Argentina que obviamente mucho menos de lo que este gobierno había trazado inicialmente van a cosas que no hacen a actividad industrial productora de trabajo genuino el cálculo que está en los diarios de mediado de año de mediado de año respecto de che las inversiones dónde van a ir en materia industrial estamos hablando solamente de un 3% el resto va a parar a producción de commodities y al tema de la infraestructura infraestructura para qué para qué es una infraestructura que es funcional al modelo de país agro-minero-exportador punto ahora Javier hablando de la unión vos hablabas de UNEN y estas alianzas que en su momento tuvieron que hacer para ir al plano nacional en este momento la correlación de fuerzas en el congreso está claro que para hacer oposición para que salga una ley con el kirchnerismo que se cerró en los últimos tiempos del gobierno de Cristina a armar su propia fuerza no alcanzó perdió las elecciones y a ustedes tampoco les alcanza como para hacer oposición para sacar una ley con la propia fuerza del frente renovador y las alianzas que están haciendo ahora lo demuestran en términos electorales para el año que viene la gente tiene que pensar que también puede ampliarse el panorama que puede haber alianzas entre ustedes que el peronismo se puede volver a juntar entre kirchnerismo y frente renovador no a ver nosotros tenemos arrancaste con un no arranqué con un no porque lo primero que se piensa respecto a alianzas es de la unificación del peronismo cuando todavía el momento para eso no está y no va a ser en el 17 para nosotros es anterior digamos una articulación una articulación que con el frente renovador de Bisagra si querés estamos articule por un lado va a caer la redundancia articule a expresión en el centro izquierdo del progresismo eso se viene de una u otra manera jalonando en lo que es lo que se lanzó como agenda parlamentaria común digamos que presentaron Sergio Massi y Margarita Stolvis a principio de año no se agota en el tema del GEN es decir no se agota solamente en el partido de Margarita porque digamos esa presentación y las iniciativas parlamentarias no solamente fueron llevadas adelante por el frente renovador y el GEN sino que fueron llevadas adelante por el frente renovador el GEN y otros bloques digamos de oposición que están dentro de ese espectro de centro izquierda eso por un lado luego también con sectores del peronismo yo no te voy a decir que no va a haber ningún tipo de articulación con sectores del peronismo seguramente lo va a haber lo que pasa que nosotros entendemos que no es el momento político como para que la premisa sea la unificación completa del peronismo porque claramente se arrastran yo te diría limitaciones que en relación a la construcción de una alternativa política superadora al macrismo esto va a ser más daño que beneficio estoy diciendo un esquema donde el frente renovador articula sectores del progresismo y del peronismo ¿estamos? donde los sectores si queremos más quinenistas ultra quinenistas me parece que no van a formar parte de eso y en tal caso la discusión al respecto de una eventual unidad del peronismo que no hay que pensarla en términos tradicionales o convencionales como que el mundo empieza y termina en el peronismo es un problema para el 2018 ¿se entiende? estamos hablando de una construcción distinta que se nutre en el caso del frente renovador de una fuerte identidad con respecto al peronismo porque una buena parte del frente renovador viene de alguna u otra experiencia que tenga que ver con el peronismo pero al mismo tiempo si hay algo que también no ha podido resolver la Argentina ¿estamos? es como superamos el antagonismo peronismo antiperonismo al que el kirchnerismo digamos contribuyó básicamente a partir de lo que fue la resolución 125 todo el trámite del 2008 pero también el antiperonismo que estaba agazapado digamos aprovechó y lo intensificó el tema de la grieta no fue cavada solamente de un lado acá la grieta se la cavó de los dos lados de los dos lados y esto hay que superarlo entonces nosotros creo que el 2017 es una buena oportunidad como para digamos generar este aunque dejen pasar la elección aunque salgan terceros en esa elección ¿no les molesta? pero que no es un problema de a ver vos podés salir tercero segundo o primero hoy los números al respecto de imagen eventual intención de voto sobre Sergio Massa y un Sergio Massa articulado con sectores del progresismo nos dan muy bien si va de candidato si va de candidato yo dudo que Massa no vaya a ser candidato digamos acá todo indica que Massa tiene que ser candidato después si es candidato a senador o a diputado es otra discusión pero no hay ninguna posibilidad de que Massa no sea candidato en el 2017 me voy a poner un segundo en el lugar del tipo que está del otro lado y piensa estos tipos ya están hablando como si como si esto está todo perdido están hablando de Macri están velando al muerto y van va un año ya está ya lo velaron están trayendo los anguchitos de miga la gente llora va un año están armando la fiesta de Asunción y es verdad parece a veces como que voy a hablar por este programa no voy a hacer parece que nosotros los periodistas no nosotros este programa que es el que ustedes están escuchando del otro lado ¿saben por qué a veces es como que nos apresuramos por hablar de lo que viene porque queremos escuchar lo que dice Massa a ver que dice Cristina uy que hará el peronismo porque tenemos miedo nosotros estamos teniendo miedo en este momento de lo que puede llegar a pasar por eso es que estamos sabidos de querer escuchar alguna propuesta por así decir superadora porque la verdad y lo digo de corazón a mí me da cagazo lo que pueda llegar a pasar yo entiendo que hoy hay dos posturas están los que dicen no por ahí el año que viene levanta o va a levantar no vamos a sacar el por ahí el año que va a levantar ya está este año hicieron el piso el año que viene levantan después están los que piensan no el año que viene está peor no hay nada que nos dé certeza entonces yo entiendo al que está el otro día y dice estos tipos están hablando como si falta un mes para la elección le están preguntando a Massa si se va a juntar con Cristina y hace un año eran totalmente distintos pero yo quiero ser sincero con el público y que me entiendan hasta incluso a mí lo voy a personalizar el tema yo tengo cagazo me da miedo me da miedo pero qué cosa lo que pueda llegar a pasar a mí me da cagazo cuando en este programa viene Janina Salvador nuestra especialista en consumo y nos dice que bajó un 40% el consumo de leche me da cagazo porque y estoy hace 20 días con esto me da cagazo porque digo si vos dejaste de tomar leche comprarle leche a tu pibe qué es lo próximo que deja de hacer respirar o sea qué viene después de no poder darle leche a tu pibe salir a chorear qué es lo que viene ese es mi miedo por eso es que por momentos hacemos de este programa un escenario político de qué vendrá qué querrá ser más estamos cuatro meses igual de presentar los candidatos para la elección ahora sí en medio término es verdad igual este país habría que rever eso también estamos todo el tiempo hablando de elecciones ahí empezó a circular la versión de que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires quiere mantener desdoblada la elección con lo cual para mí es una locura tener elecciones cada 10 minutos porque también les pasa además les cansaron de decir que no lo iban a hacer y ahora ya entró a circular el tema de que bueno es probable que tengamos cuatro elecciones en la Ciudad de Buenos Aires en una época yo entiendo que necesitábamos elecciones al cuente necesitábamos la gente está bien necesitábamos votar todo el tiempo sentirnos vigentes habían estado los milicos los milicos ya no van a estar más muchachos obvio los milicos no van a estar más no sé si eso significa que vamos a estar bien siempre pero los milicos no van a estar más ni que pueda llegar a parecer algo peor que los milicos yo no lo sé ojalá que no pero no necesitamos hasta desde los medios el año que viene los medios de comunicación que son muy importantes van a estar todos hablando de qué va a pasar con esto si Massa va a estar si Massa va a ir si Massa no va a ir y nos vamos a distraer de ese dato que es el que importa que el 40% se bajó el 40% del consumo de leche hablemos de esas cosas cuéntenme por qué el año que viene vamos a despegar vamos a jugar que es 50 y 50 50 piensan que despegamos 50 tenemos miedo y puede ser lo intermedio el gobierno en función del modelo del cual estamos hablando y la estructura social que necesita para que ese modelo camine digamos sin tanto problema puede que ya haya logrado el piso digamos más abajo del que veníamos uy eso me da un miedo cuando dicen peor no se puede estar no 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 que peor no se puede estar como que nos quisieron llevar estamos peor que nunca no pero que olvidate que acá se quiso digamos lo que tenemos arriba de la mesa es lo que se quiso hacer no es que no se quiso hacer que el gobierno no quiso hacer esto el gobierno quiso hacer esto ¿sabes por qué quiso hacer esto? porque en realidad lo que le van a ofrecer a la gente el año que viene como zanahoria desde el punto de vista de la comunicación y del marketing en función de las elecciones es algún resultado positivo entre comillas con respecto al tema de la inflación después de la tanda me explicás por qué ¿eh? dale dale ¿qué es esa zanahoria que le van a mostrar? y expliquémoslo bien pues está bueno hablar de lo que de la zanahoria y de los muñecos después de la tanda dale la información que necesitas la encontrás en Radio Latina Radio Latina durante toda la primavera te seguimos informando Títulos